¿Cuánto es la UINTE para este año? 15. Ok. Pero para el nuevo RUZ, para la tabla 3, no es en base a la UINTE, más bien es en base del I. ¿Y qué es el I? El I viene a ser 4 veces el tope máximo de cada categoría del RUZ. ¿Alguien sabe cuántas categorías tiene el RUZ? 5. 5, ¿verdad? ¿Cuál es la primera categoría la que paga? 20 soles. ¿Y cuál es el tope? 5.000. 5.000. Entonces, ¿cuánto sería el I? 4 por 5.000. El I es 4 veces el tope máximo. Sería 20.000, sería el I en este caso, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo quiera verificar cuánto es la multa del nuevo RUZ, tendré que ver en qué categoría está ese contribuyente porque de repente está en la categoría 2, ya no es 5.000, sino la siguiente es 8.000. Multiplicarlo por cuánto, sacar el I y multiplicarlo por el porcentaje. Entonces, aquí voy sacando cuánto es lo que tengo que pagar. Porque es una cobranza cuartida, ¿no? Yo ya tengo una deuda, es una... Y se le supongamos mi declaración jurada, ¿no? Mi PDC-21 le dije, tengo tanto que pagar mi renta, tengo tanto que pagar mi IGB. Y no lo cancelo. Esa deuda ya a partir del día siguiente de su vencimiento es exigible por parte del nacional. Así que a partir del día siguiente me puede llegar una orden de pago por ese impuesto en la renta que no he cancelado ese mes o ese IGB quiere cancelar. Ahora, a partir de que ya me llega el orden de pago, también puede estar a ser exigible, pero de manera coactiva. Y para eso le va a tener que llegar otro documento que se llama resolución de ejecución coactiva, o más conocido como la REC. En este caso, la resolución de ejecución coactiva te da siete días áviles siguientes a la fecha de notificación de esta resolución para que ellos puedan pagar la deuda y no se ejecuten medidas cautelares. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento coactivo? Primero, la notificación de la REC. Para que haya una fe, tiene que haber una orden de pago, una resolución de punta o una resolución determinativa, determinación. En este caso, luego puede emitir una resolución de ejecución coactiva. ¿Y esta cuándo es un defecto? ¿Cuándo van a tomar las medidas cautelares? Pasado los siete días áviles, ¿no? Siguientes a la brecha de notificación de esta resolución de ejecución coactiva. Pasado los siete días áviles y el contribuyente no pagó su deuda, no hizo nada. Ya la SONAM puede tomar o adoptar medidas cautelares, como por ejemplo, la intervención de la gente de los bancos, la intervención de los bienes, ¿no? También puede mandarle resoluciones a sus propios clientes de este doble tributario, porque el cliente puede ser que le lleve algún dinero al contribuyente que es en la cobranza coactiva, entonces dice, no le pagues a él, págame a mí a SONAM primero. Dime la lista de las agredencias que tienes con esta persona, no le pagues a él, págame a mí, que SONAM. Entonces también puede darse esa manera. Bueno, ya luego, primero le dan las retenciones, los embargos, y luego ya dice, el auxiliar coactivo en este caso, ejecuta la acción, ¿no? Emite el cheque o págame la cuenta del banco o empague con los bienes. Luego, ya la conclusión, en este caso, ya es, si es que el monto embargado, ¿no? De los distintos tipos de formas del banco, ya cubre la deuda, en ese caso se concluye todo lo que es el procedimiento coactivo, porque ya se cubrió todo, incluido las costas de cobranza coactiva. De repente el contribuyente paga una parte y una parte por embargo también, porque ya se concluye. O de repente el contribuyente es la deuda que tiene cobranza coactiva, la atracción. En este caso también ya se borra, porque es la cobranza coactiva, se concluye.